La recibimos ya a Ana Faseca que nos viene a hablar acerca de una jornada muy muy interesante Cannabis y Mujeres. ¿Cómo estás Ana? Bien, bien. Trabajando, como decíamos recién, todos estamos apurados y llenos de cosas, ¿verdad? Bueno, la invitación es bien concreta. El viernes a las 18 horas tenemos una jornada que se llama Mujeres y Cannabis, que es en el marco de la conmemoración del Día por la Salud de la Mujer, que es el 28, Día Internacional de la Salud por la Mujer. Ah, mira, no sabía que había un día específico. La verdad que yo tampoco. Me enteré cuando me convocaron a esta mesa y la verdad, estando acá en Cannabis Medicinal, me enteré de muchísimas cosas que uno ignora y que tampoco uno tiene por qué saber todo, ¿no? Pero está muy buena esta convocatoria y brevemente les voy a contar de qué se trata. La presentación y metodología de la jornada la va a hacer Cecilia Stiguetta, de Extensión Universitaria. La apertura va a estar a cargo de Liliana Giannatacio, que es profesora de Historia y presidenta, como todos la conocemos, o sea, Lili, presidenta de la Biblioteca Popular de las Mujeres. Después, en la mesa, como disertante, va a estar Luciana Mentasti, me cuesta decir el apellido de ella. Esta chica es una joven integrante del proyecto Cannabis Universidad, de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Es ingeniera, química, docente y también becaria del CONICET. La presencia de Luciana va a ser muy interesante porque va a también plantear una perspectiva de género de lo que pasa en los núcleos de investigación con las mujeres, cuánta lucha hay que hacer para poder lograr estar ahí. Así que va a ser muy interesante porque ella, aparte, integra el proyecto de salud y cannabis y está muy al tanto de todo lo que está pasando con el cannabis medicinal. Después va a estar Fernanda Menéndez, que es una joven abogada, que es también coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación de Abogados. Entonces ella va a hablar un poco de la ley, de la criminalización, de todo esto que pasa con el autocultivo y demás. Va a estar Gisela Jean Bernardino, que también la conocemos todos, a Gisela por su gran trabajo militante. Una gran trabajadora. Sí, una gran trabajadora. Ella es licenciada en Trabajo Social y doctora en Sociología. Y después va a estar Guillermina Berkunski, que es médica especialista y consultora en psiquiatría y directora del Centro Integral de Salud Mental, que bueno, va a ser también una voz diferente. Esta vez va a haber un médico de Tandil hablando de cannabis y ella va a poner su postura. Nosotros siempre tratamos que en todas nuestras jornadas estén todos los puntos de vista, todos son bienvenidos, todos son debatibles, va a ser muy dinámico, muy interesante. Con una mirada diferente. Con una mirada diferente, sí, porque por ahí ella va a hablar más enfocado entre la sanación y la adicción, todo esto de que hay mucha gente que se preocupa si el cannabis puede producir adicción o no. Hay quienes dicen que sí, hay estudios que dicen que no. O sea que está bueno que un médico integre... Claro, para que se debata. Exactamente. Porque esto es muy nuevo también. Claro, sí, es muy nuevo lo que está puesto. Ahora, mirá, hay una presentación que me llegó hoy, de la cual no puedo hablar mucho porque no lo leí bien, pero es una, digamos, una nueva regulación, o sea, del artículo 8 que manda para atrás, como decimos nosotros en autocultivo, en la ley 27.350, este sería el artículo 8bis, que contempla hacer un registro de usuarios para poder cultivar. O sea, tengo que leerlo bien para poder... Pero es una presentación interesante sobre el cultivo medicinal. O sea que siempre están pasando cosas, cosas nuevas, cosas importantes. También hace poquitos días el municipio declaró... El honorable Consejo de Levantes declaró de interés nuestras charlas informativas. Esto produjo una gran revolución en la provincia de Buenos Aires, donde cantidad de concejales y de municipios quieren hacer el trabajo que hace Canarias Medicinal con el municipio, que es como ustedes siempre lo digo aquí, nos apoyan un montón. Esta declaración conmovió a toda la provincia de Buenos Aires, que están llamando al municipio, intentando hacer más o menos el mismo trabajo. Así que también estamos con este tema de seguir trabajando justamente con las instituciones públicas que siempre nos acompañan. Ana, volviendo a lo que va a pasar el viernes en el Centro Cultural, ¿está dirigido a quiénes? Bueno, se llama Mujeres y Cannabis, porque está en el marco esto de la conmemoración del Día Internacional de Salud por la Mujer. Pero tuve varios chistes en el Facebook hoy de conocidos y amigos que decían ¿es solo para mujeres? No, no, no es solo para mujeres. La salud no tiene género, es para todo. Esto es una charla, una mesa de mujeres, porque están en este marco, pero es para todos, esperamos también a los caballeros. O sea, nosotros vamos a estar con nuestras dos subcomisiones, Mujeres y Cannabis y la Manuel Belgrano, que está integrada por hombres y que ha tenido un éxito notable. Nuestra Manuel Belgrano es querida y aclamada por todos lados por esta cuestión de que Manuel Belgrano tuvo el primer proyecto canábico en Argentina y que tanto, bueno, creo que acá lo hemos conversado, pero que se desconoce de que él quería industrializar el cáñamo aquí, no era para fumárselo, sino para industrializar el cáñamo y que Argentina... Era para telas, ¿no? Sí, telas, todos los aparejos de los barcos, telas y sogas. Y bueno, la cannabis, como dicen los chilenos, sirve para hacer papel, ladrillos, telas, combustible, bueno, es infinito los usos de la cannabis. Y justamente le pusimos a Manuel Belgrano a nuestra subcomisión de hombres en honor al proyecto canábico de Manuel Belgrano. Ana, muchas gracias, recordemos entonces, viernes a las 18 en el Salón de los Espejos, Mujeres y Cannabis. Exactamente, los y las espejos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Ana Faseca, sea nuestra amiga de Cannabis Medicinal Tandil.